Dios Padre, lo poderoso Me habéis cobrado la canción tibial Apiante su esperanza Una persona muy buena, eso es lo que voy a recordar Una persona muy buena, muy sensata, amiga de sus amigos Él muy buena, para mí muy buena, mejor no podía ser Pero hay que tener cuidado que no paséis por el camino Muchas veces lo que hacemos es utilizarlo también, Víctor Era muy competitivo, yo alguna vez jugué con él Y bueno, a mí ya me dejaba sorprendido Le podía ganar un hoyo para yo hacer un par Y decía, joder, a ver si le gano el hoyo este Y no había forma No sé, puedo destacar en cuanto a lo que es el juego de él Su constancia, su perseverancia, su amor al juego Pues porque quizás ha sido una de las personas que más ha entrenado Yo creo que le daba la noche Y yo creo que le daba la noche Párdeno de Camoni ¡Párdeno de Camoni!